Buenas tardes, buenas noches, soy Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Pallejito Riverín. Hago este video y espero que les guste de cantar una canción se llama Antes de Ti. Pues bueno, antes de comenzar a cantar, hacer el video del canto, quiero decirles, invitarlos a que suscriban a mi canal de YouTube, es Daniel Ramírez Rivera. Este, por favor sigan suscribiendo y va a ver llegando los 700 suscriptores. Oigan, los 700 suscriptores voy a hacer no nomás uno, sino dos retos y son sorpresa. Vamos, 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 si se puede, si se puede, vamos, vamos, si se puede llegar esos, esa cifra de 700 suscriptores. Vamos, vamos, si se puede, si se puede, son dos retos y son, esos dos retos son retos sorpresa. Bueno, voy a cantar Antes de Ti. Una, dos, tres. Antes me puedes ver en mis pupilas, no se puede esconder. La soledad que han ido recogiendo a tu mirada, no le puedo mentir. Fui un hombre que caminaba entre la vida y la muerte. En el amor yo nunca tuve suerte. Antes de ti, agoté todas mis lágrimas. Después de tan perro, me acostumbré al dolor. Antes de ti, yo no conocía el amor. Estaba solo y triste como esta canción. Transitaba el lado oscuro de la luna. Antes de ti, yo no conocía el amor. Por cada estrella, una decepción, no había nada. Antes de ti, mi amor. Suscriptores, para que se llegue al reto. El especial, el último especial que queda, por lo mientras, ya después va a ser el de mil suscriptores. El último que queda de ahorita es de 700, para que lleguemos al, para que se haga el especial de 700 suscriptores y los dos retos sorpresa. Por favor, suscríbanse y Payasito Riverín les saluda. ¡Sí que sí! Ha, ha, ha.